Transporte de cerezas desde el huerto hasta recepción en packing. A modo de permitir el inicio del proceso de selección de cerezas en packing y envasado de estos, se realizan una serie de maniobras con intervención de vehículos especialmente acondicionados para efectuar la carga hasta camiones para iniciar con el proceso de selección y envasado de la cereza según su variedad, tipo o compromiso comercial. Riesgos presentes. Caída mismo y distinto nivel en sector de carga de fruta o sobre plataforma de camión, como también sobre la carga. Doblarse pie por terreno a razón de terreno irregular. Contacto con objetos punzantes o penetrantes. Sobreesfuerzos por mal manejo manual de carga. Intoxicación por consumo de alimentos en mal estado o fruta tomada del huerto. Picaduras de insectos. Insolación o quemaduras por exposición al sol. Atropellos por vehículos de carga, transporte o agrícolas en el lugar. Exposición o contacto con residuos de pesticidas. Medidas preventivas. Uso de bloqueador solar. Bajar o subir de vehículos de carga de forma segura, sin saltar tanto para acceder como para descender. Respetar y aplicar técnicas manejo manual de cargas. No conducir vehículos no autorizados, como tampoco viajar sobre carros o partes de vehículos no aptos para ello. Mantener orden y aseo en el lugar de trabajo y desplazamiento. No obstruir capacidad auditiva por riesgo, atropello por vehículos, agrícolas, como instrucciones o avisos de emergencia, haciendo uso de aparatos sonoros personales tales como MP3, radios con audífonos, etc. No caminar o desplazarse sobre la carga del camión en movimiento. Estiva apropiada de la carga sobre el vehículo de carga. Desplazamiento a velocidad razonable y prudente que permita el control total del vehículo. Respetar normativa de tránsito en todo momento. Solo descender de la cabina del vehículo de carga una vez terminada la maniobra de carga o descarga de la fruta o transportar, o ubicarse en lugar seguro libre de riesgo de atropellos. Elementos de protección personal. Gorro protección solar a la ancha y protección cuello. Bloqueador solar. Ropa apropiada al trabajo, manga larga y cubra brazos y piernas. Uso de calzado de seguridad. Guantes de cabritilla para protección de las manos en faenas de manipulación herramientas. Quienes conduzcan los vehículos motorizados involucrados en la faena deben estar autorizados y contar con licencia de conducir respectiva según sea el vehículo que corresponda. Lentes de seguridad con UV.